Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estoy ya de propósitos de inicio del curso, ya me he cortado el pelo. Necesitaba cortarme el pelo, tenía las puntas ya del verano fatal. La semana que viene empieza el instituto, las clases no, pero los profes sí. Yo empiezo un día antes que el resto de profes por esto de que los equipos directivos solemos ir antes. Y estaba ya haciendo mi reflexión de cuáles son mis propósitos para este curso 2023-2024 y también estudiar si los propósitos que me hice para el curso 2022-2023 se han cumplido o no. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vamos a empezar repasando los propósitos del curso 2022-2023. ¿Qué fue el curso pasado? Me propuse tres cosas, igual que este año me voy a proponer otras tres. Las tres cosas que me propuse el año pasado fueron, la primera, continuar con la disciplina positiva. Si bien no he podido hacer, bueno, intenté que los tutores hicieran asambleas y estudiar disciplina positiva, es muy complicado que la gente mantenga unas rutinas y unas cosas, pero sí que es cierto que, tanto como profe como jefe de estudios, en general sí que siento que cuando me ha tocado regañar a un alumno o mandar callar, pues la verdad es que en general la forma en que ahora lo hago no es a lo mejor como antes que me enfadaba más, o si no pues es de una forma más calmada, los límites están pactados desde antes y los niños conocen mis límites y la verdad es que en ese sentido ha sido todo mucho más relajado. Como además suelo repetir niños y ya conocían estas dinámicas del año pasado, la verdad es que pues en este año se han mantenido y en ese sentido muy bien. Y luego con la parte de refuerzo positivo, que también es necesaria, pues a ver, es difícil hacerlo con 30 niños, no os voy a mentir, pero bueno, intento al menos que con las actividades que hago en clase, sin que ellos se estén dando cuenta, pues poder darle a algunos niños en concreto un lugar, poder validar, bueno, no validar, pero sí de algún momento valorar el trabajo que hacen otros niños desde su punto de vista, no de muy buen trabajo, estoy muy contenta contigo, sino de vaya veo que te has esforzado mucho, tienes que estar orgullosa de ti mismo. En ese sentido sí, es algo que voy a mantener, pero creo que ya está como interiorizado en mí y pues por ahora no necesito ningún cambio más. No voy a ser tutora, así que lo de las asambleas es complejo. Sí quiero usar el sistema asamblea con algunas clases como jefe de estudios este año cuando me ha sido necesario y eso sí que lo seguiré haciendo, pero sinceramente si tengo que hacer eso es porque ha habido algún conflicto o problema y casi que prefiero no tener que hacerlo porque significa que no habrá habido conflictos que involucren a clases enteras. El segundo propósito que me hice el año pasado fue hacer un proyecto STEM grande y ese lo conseguí de sobra. Me metí por segundo año consecutivo en el Retrotec y me llevé a los de cuarto e hicimos una macro célula gigante con robótica y luego en los orgánulos y tal, así a modo de modelo didáctico y en el centro el núcleo tenía unos motores y entonces mostraba un proceso de replicación del ADN con los núcleos didos impresos en 3D y tal y bueno, pues la verdad es que quedó bastante apañado. Lo fuimos trabajando a lo largo de todo el curso si bien es cierto que el único contenido que había de clase era la parte de la replicación del ADN y de la célula que es el principio del curso, es cierto que luego estos niños ya han hecho cosas conmigo entonces están acostumbrados ya a trabajar en robótica y bueno, pues ha sido aprovechar habilidades que ya he tenido que enseñarles antes, aprovecharlas para este curso me gustó el proyecto este año si creo que voy a dar lo que creo que voy a dar probablemente delegué el proyecto de Retrotec a otros y no lo llevé yo porque con las clases que voy a tener probablemente no son años para hacer ese tipo de proyectos sí que tengo una idea en la cabeza tengo una asignatura en la que podría enlazarlo y bueno, a ver qué tal los profes que vengan y porque me obligaría a hacer actividades interdepartamentales interdisciplinarias en colaboración con otros profes y eso pues también depende de quién entre ese año que tenga más o menos ganas de trabajar en equipo de hacer ese tipo de proyectos pero pues ya se verá, os cuento porque es uno de mis objetivos y el tercero era el huerto que sí, este año hemos estado saliendo al huerto todo el curso con una compañera que teníamos una clase mixta en sección programa entonces era un desdoble de esos naturales y salíamos todas las semanas juntas con ella con su parte de programa y yo con mi parte de sección al huerto y la verdad es que hemos avanzado muchísimo ahora ya no solo hay huerto horizontal también hay huerto vertical de aromáticas hay hotel de insectos, hay comederos de pájaros, hay bebederos de pájaros sí que es cierto que algo tengo que hacer con la tierra ahora hablamos de eso para este año pero yo creo que el huerto ya a ver quién de compañeros tengo este año pero yo espero que el huerto ya sea una cosa que se mantenga en el instituto yo este año ya os digo lo tengo más complicado por las clases que voy a tener pero bueno intentar darle una vuelta y que se pueda hacer entre todos un poco y esos fueron mis tres propósitos para el año que viene el año pasado en general están bastante cumplidos sobre todo el primero y el segundo perdón, el segundo y el tercero el primero era una continuación de un propósito del año anterior que no había terminado de hacer porque empecé muy tarde y quería mantenerlo durante un año así que muy bien y ahora vamos con los de este año ¿cuáles son mis propósitos de este año? primer propósito hacer más prácticas de laboratorio mi instituto es un instituto relativamente nuevo el laboratorio se instaló a finales del curso anterior este año se ha usado alguna vez pero no están ni siquiera antes del fin de curso he estado desembalando cajas todavía de materiales de laboratorio para que os hagáis una idea que es algo que todavía no se ha terminado de instalar entonces este año ya sí mi intención es el 31 de agosto terminar pues se me quedaron dos cajas sin abrir y este año sí que sí entrar con las clases al laboratorio tenemos horas de laboratorio de biología hemos conseguido sacar algunas horas y creo que este es el año por fin definitivo luego mis clases probablemente sean de número reducido con lo cual no necesito ningún desdoble y podré ir con bastante frecuencia al laboratorio tengo ya programado todo hay un vídeo que no sé si sale antes o después que este sale antes lo dejaré por aquí arriba de cómo he conseguido programar casi todo mi curso en la primera quincena de agosto usando chat GPT y creo que esta vez sí voy a poder hacer más prácticas en el laboratorio porque ya lo tengo organizado esa es la clave el laboratorio ya está organizado y mi de Mario también y ese sería mi primer objetivo mi segundo objetivo es continuar con esta dinámica de proyectos STEM y huerto junto con el proyecto de ecoescuelas en el que queremos somos candidatos en mi centro va a ser el centro de ecoescuela y involucrar a varios profes no sé si serán de una asignatura en concreto o serán de la de biología pero intentar hacer como un megaproyecto en el que cada profe se encargue de una parcelita pero que todo el conjunto pues sea un gran proyecto esa es la idea a ver si soy capaz de convencer a todo el mundo para que participe y que luego la gente no se vaya quedando atrás que es otro problema que me ha pasado cuando he intentado hacer megaproyectos que el año va mal pasan cosas y la gente se puede quedar atrás prioriza temario frente a proyectos cosa completamente normal y pasa lo que pasa y el tercer proyecto propósito que tengo para este año es conseguir más orden en mis clases pero no en los niños sino en mí en realidad orden y rutina ¿por qué digo esto? porque este año ha sido el primer año de este curso pasado que era jefe de estudios y pues ha sido un año complicado he tenido que aprender muchas cosas y también hasta ahora he sido la única y bueno este año probablemente también lo sea la única jefe de estudios del instituto entonces por mucho que tú quieras a veces pasan cosas que te impiden ir a clase y... o que te alteran la programación y la verdad es que este año me gustaría que no pasara hay cosas que no puedo evitar ¿vale? pero sí que me pasaba que al final llegaba a clase intentaba... meter un poco todo a presión para poder hacer todo lo que tenía previsto entonces a mí me gusta hacer las clases por ejemplo pues las clases de clase invertida al principio pues hacer como el resumen y luego trabajar ejercicios y ya muchos días he tenido que romper esa rutina y decir venga chicos os voy a mandar unos ejercicios para que vayáis haciendo y luego cuando pueda venir a clase porque voy a entrar más tarde hacemos el resumen entonces ese tipo de cosas a mí me desconectan de la clase a los niños creo que también y no es positivo no sé si es 100% inevitable lo voy a intentar y de modo que este año mis clases y mis días sean más ordenados y con más rutina porque para los niños es necesaria y para mí no es que sea necesaria pero me cansa menos mentalmente cuando llevo ese orden y esa rutina y esos son mis tres propósitos para este año más prácticas de laboratorio el megaproyecto de escuelas y huerto y el orden y rutinas en mis clases si es que la jefatura me deja y nada más desearos un buen inicio de curso feliz año nuevo docente y que si queréis contarme cuáles son vuestros propósitos para este año o decís ah pues mira no se me había ocurrido hacerme en vez de propósitos anuales de enero de año normal natural propósitos de año docente cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto y ¡Gracias!